En línea telefónica, es un gran amigo, pero ahora lo voy a tratar como corresponde, como un profesional. En toda Latinoamérica, este hombre hace su metilde de chicos. Ese es un problema que podemos hablar con Bernardo. Tengo que hablar con él. Este tema puntual. Tengo en línea a mi querido amigo, Bernardo Zamatea, bienvenido. Hola Bernardo. Hola, ¿cómo te va? Hola Bernardo, aquí me acompañan Mavi y Demian, mis compañeros aquí en la radio. Y hace rato que queríamos escucharte, porque, a ver, me imagino que te están llamando de todos los países preguntándote por lo mismo. ¿Cómo hacemos para sobrellevar esta situación, Bernardo? Por Dios. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que estar mal en esta situación es normal. Es decir, tener angustia, tener miedo, tener ansiedad. Y tenemos que amigarnos con el miedo. ¿Qué quiero decirte con esto? El miedo es un amigo, no es un enemigo. La gente dice, no quiero tener miedo. El miedo es un amigo que nos está diciendo que hay un peligro. Arma un plan para enfrentarlo. ¿Ok? Entonces, cuando el miedo nos empuja a armar un plan basado en la información para enfrentar ese peligro, el miedo nos está ayudando. Menos mal que tenemos miedo, si no seríamos psicólogos. Pero, Bernardo, ¿no existe el miedo por ahí infundado? ¿Un miedo que no debería existir? Claro, cuando el peligro es inexistente. Pero acá está fundado. En este caso, sí. Porque acá hay un virus. Claro. Hay un virus y hay una incertidumbre también que tiene que ver, que mezcla, obviamente, directamente el tema. No solo la salud, sino lo económico, lo laboral. Es como que avanza todo, a todos. Exacto. Es un duelo mundial. Hay muchas pérdidas. Y acá tenemos un enemigo real. El tema es que es invisible y que no tenemos registro psíquico de una lucha así. Claro. Pero acá no es un miedo. Ay, tengo miedo a que me muera un perro. Sí. Acá hay un tema real. Entonces, el miedo y la angustia. Si a vos te van a robar el auto, suena la alarma. Bueno, genial. Ahora, si le caen dos botas y suena la alarma, está mal calibrada. Ok. Entonces, acá, la angustia, ¿está sonando? Sí. ¿Nos están robando? Sí. Porque estamos en peligro de vida o muerte. Entonces, está bueno tener miedo. Lo que no tenemos que dejar es que el miedo nos paralice. El miedo no nos lleve a enfrentar de menos a más, de a poquito e inteligentemente, los temores que tengamos. Yo te quería preguntar esto, Bernardo. Lo pregunto porque me pasa a mí, por ejemplo, esto de darse permiso. Es como que quitarse un poco de autoexigencia, porque uno quiere levantarse a la mañana, hacer gimnasia, hacer el almuerzo, que la fiesta, no sé qué cosa, y ponerme productiva. Y es como que hay que perdonarse un poco, dejar de ser tan autoexigente como para poder sobrellevar la cuarentena, que encima se ha hecho más larga de lo que todos esperábamos. ¿Cómo manejamos eso de no exigirnos tanto? No como harina. Hago gimnasia. Bueno. No tomo alcohol. No puedo. O sea, claro, es mucho. Bueno, vos estás manejando tres de la mañana bajo un diluvio torrencial. ¿Vos pisás el acelerador o vas más despacio? Vamos más despacio. O pararse en la banquina. Bueno, acá estamos en guerra. No es momento de pisar el acelerador. Es un momento de ir despacio, de no tratar de adivinar qué va a pasar de acá a dos meses. Nadie sabe nada. Lo que tenemos que mirar es a muy cortito plazo, pequeñas metas, e ir administrando las pequeñas metas para manejar la ansiedad. Ahora, lo que tenemos que evitar es la parálisis por análisis. Es decir, todo el día estoy, hice, me muero, hice, cosa y cuándo, y qué voy a hacer, y cómo voy a hacer, y qué no voy a hacer. Entonces, ponerle un stop. Yo le doy unos ejercicios, que los dije en la tele, poner unos cartelitos que digan basta. Colgarlos en la heladera, en el baño. Entonces, cuando lo mires, te acordás, te pasas. Cuando veas que la cabeza entra en un estado circular de hiperanálisis, stop. Hacete un café, cambia. No pienses demasiado porque la sobreinformación o el sobreanálisis paraliza. Claro. Para la gente que recién nos está escuchando, estamos con Bernardo de Estapateas en línea, hablando con Farnet Concó. Qué honor. Es un honor escucharlo e interactuar y para que nos abra un poco la cabeza. Porque a veces uno en este tiempo se hace de una cosita, un bollo de hilo, una bola de nieve, y digamos que agranda los problemas que quizás antes los podíamos solucionar saliendo y respirando. Ahora con esto de la pandemia se hace más difícil, ¿no? Mira, ¿te acordás cuando íbamos al colegio? Teníamos matemática, lenguaje, biología, ¿no? Teníamos una agenda. Bueno, una sugerencia para la gente ansiosa. Agenden un horario para pensar. Los problemas. Entonces, todos los días, invento, ¿no? Tres de la... Bueno, tres de la tarde, no porque está el programa de radio. Tres de la tarde. Claro, no, no. Es momento de no pensar. Escuchen el programa. Pensar, perdemos, oye, ¿no? Tres de la tarde. De seis a siete me voy a sentar con papel y lápiz celular a pensar qué puedo hacer para resolver mis problemas. Y voy a tirar ideas. Para histónic. Subía de ideas. Puedo hacer esto, 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 esto. ¿Qué le pasa al cerebro cuando ve que hemos separado un espacio para pensar los problemas? Baja la ansiedad. Ajá. Yo no tengo pautado ese espacio. Voy a estar todo el día. Voy a estar comiendo y cómo voy a hacer con la guita. Voy a estar durmiendo y mañana qué va a pasar. Se te dispasa. Entonces, como teníamos matemática, lenguaje, bueno, tiempo para pensar problemas. Eso le ha ayudado a mucha gente a ordenar. Y el cerebro cuando sabe que tiene ese espacio se tranquiliza. Bernardo, es muy importante escribir. Lo he leído en algunos libros. El hecho de escribir las cosas para después reerirlas. O es mito. Sí, mucho, mucho. Es muy terapéutico escribir. Especialmente para la gente que le cuesta expresarse. Sí. Que tiene cosas guardadas. Diez minutitos por día. Yo cuando era chico estaba el diario íntimo. Claro, claro. Si son de la generación mía o más joven, el diario íntimo, ¿te acordás que tenía una llavecita? Ay, sí. ¿No? La puede romper cualquiera. Sí, muy mal y mal y mal y mal. Sí, es fácil. Y uno escribía querido diario. Día por día, claro. Escribía y no lo tenía que leer nadie. Bueno, eso es terapéutico. Escribe todos los días. Sí, porque uno pone afuera. La mano va más lenta que la cabeza. Entonces, eso ayuda a ordenar las ideas, a externalizarlo. Lo que hacemos en psicología. Y para la gente que, bueno, nos están escuchando, obviamente, este tema que se está hablando mucho ahora de aprovechar esto como para reinventarse. Cuando dicen de las grandes crisis surgen las grandes ideas. Cómo empezar como un proceso de reinvención de uno mismo para calmar, obviamente, la ansiedad y para que cuando todo esto termine poder salir como un poquito victoriosos, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde canalizar? Porque, por ejemplo, Víctor Franklin estuvo en el campo de concentración en Auschwitz. Sí. Y él dijo algo, muchas cosas piolas, pero una es cuando vi que no podía cambiar el afuera, me di cuenta que era el momento de cambiar el adentro. La actitud interior. Hay un psicólogo inglés que estudió a la gente que decía que tenía mala suerte y a la gente que decía que tenía buena suerte. Y le hizo este ejercicio. Mirá qué interesante. Le daba un diario con un montón de fotos, ¿no? Un diario grueso. Y le decía, cuente, tiene un minuto, ¿cuántas fotos hay? Entonces la gente contaba, una, dos, tres, cuatro, pero a la mitad del diario, en letras gigantes decían, no cuentes más, hay 93 fotos. La gente con mala suerte no veía el aviso. La gente que decía que tenía buena suerte, encontraba el aviso escrito. ¿Qué se descubrió? Wow. Que la gente con buena suerte está más relajada. No está enfocada en una sola cosa. Y como está un poquito más relajado, puede ver otras cosas que el que tiene mala suerte solo se pone a contar fotos. Claro, alejarse un poco de la situación y ampliar la visión del combo. Y tiene que ver con la actitud, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando uno está bajo estrés, tiene visión de túnel. Vos tenés un león atrás tuyo y te subiste a la sillita que tenés delante, te comió a vos y a la silla. Si estás relajado, vas a poder mirar todo el campo y ver para qué árbol te conviene correr. Entonces, cuando uno está bajo estrés, bajo presión, no es momento de tomar grandes decisiones ni pisar el acelerador. Hay que tratar dentro de lo posible de relajarse, mirar todo el panorama y creer un poquito más en los recursos que tenemos. Los argentinos somos, tenemos varios doctorados en crisis económica, semidas y vueltas. Entonces, y hemos sobrevivido a todos. Se llama resiliencia nacional. Entonces, no desesperarnos. Obviamente que esto es un momento horrible, feo, con una gran crisis, etcétera. Pero confiar un poco en los recursos que ya venimos usando, ya atravesamos otras crisis. No, yo le digo a los que, ¿cómo podrías aplicar? Contame un momento duro que tuviste. ¿Qué cosas hiciste para atravesarlo? Y sea, a veces, ¿cómo podrías aplicar eso a tu presente? Contame el momento más lindo de tu vida. ¿Qué hiciste? Bueno, mantiene mis viejos, mis hijos, mi pareja, lo que fuese. ¿Cómo podrías aplicar esos recursos hoy? Es decir, mirar momentos difíciles que hicimos para atravesarlos y momentos limpios que hicimos para construirlos y pensar cómo aplicar esos recursos y arrancar porque se hace camino al andar. Sí, sí, hay que hacer, no quedarse quietos. Pero tratar de controlar la ansiedad y el estrés. Y bueno, la gente que nos está escuchando, que de verdad está pasando una situación súper, hiper complicada, extrema. A veces no se puede velar ni a un ser querido en este momento. Y la verdad que es una situación muy complicada. Pero bueno, queríamos aquí en Farnet con Coqui llevarle a la gente un poquito de esperanza. Tus palabras siempre son tan sabias y concretas, tan claros, sos Bernardo. Bueno, así que bueno, después haré terapia contigo particular. Otro ejercicio muy lindo, Coqui, es el ejercicio del pero. Cada vez que te venga un pensamiento negativo, agregarle el pero al lado y al lado uno positivo. Por ejemplo, me siento sola, pero puedo hacer lo que quiero. Saldalo, no luchemos contra los pensamientos negativos o la expresión de miedo. Pongámosle uno positivo. Ese saldo nos va a permitir no anclarnos en el negativo. Porque si yo solo veo un pensamiento negativo, él se me trae otro negativo, otro negativo. En diez minutos me vino el fin del mundo. Por ejemplo, comía harina, pero voy a hacer gimnasia. Un poquito, un poquito de fuerza de voluntad. Exactamente. Mira, tengo un problema económico, pero mis viejos están con salud. Esto no es un optimismo estúpido, es un optimismo inteligente. No niego lo malo, pero tampoco dejo de ver lo bueno. Entonces, y recordar que los problemas no se resuelven pensando, se resuelven haciendo. Paramos en la acción. Y hacer cosas, no quedarnos con los brazos cruzados. Ok. Bernardo, sos tan claro, no tengo más que agradecerte porque la gente del otro lado lo debe estar agradeciendo. Bueno, seguramente nos va a llegar una lluvia de mensajes agradeciendo este ratito. Le mando un beso a tu mujer, son unos divinos los dos. Y gracias por existir, porque sin ustedes no sé qué haríamos. Yo te veo en televisión y la verdad que ayuda muchísimo en estos momentos esta palabra de aliento de un profesional como vos. Bueno, estaremos en contacto y bueno, si Dios quiere, todo esto se terminará pronto. Y bueno, a no autoexigirse tanto, entonces a bajar el estrés y hechos y no tanto pensar. Le propongamos una columna por semana. Una columna por semana con Bernardo. ¿Cómo no? Muy bien. Bernardo, cuídate por favor, que te necesitamos. Te agradezco de corazón este espacio porque sé que estás requerido por toda América, países, televisión, todos los medios. Estamos a full. El sábado... Sí, metenos un chivo. A ver, ¿sábado, 14 horas? Sí. Hoy voy a hacer un vivo sobre emociones tóxicas. Miedo, vergüenza, ira... Ah, imperdible. Así que obviamente... ¿Dónde lo vas a hacer? ¿En tu Instagram? ¿Arroba? En mi... Arroba Berta Mateas o en mi Facebook. Voy a transmitir por los dos. Bernardo está Mateas. Dos de la tarde en punto. Los que se quieran sumar, voy a contestar preguntas, etcétera. Perfecto. Muy bien. Sábado, 14 horas. Entonces, imperdible. Así es. Bernardo, muchísimas gracias. Cuídate, por favor. Gracias. Si Dios quiere, hablamos contigo. Un cariño para todos. Gracias. Gracias. Adiós. Bernardo está Mateas. Señores, internet con Coqui. Nuestro regalito hoy de internet con Coqui para la gente. Para respirar un poco. Así es. Vamos a un poquito de... Sí, sí. De music. El mario. I can't hear you walking in here looking all pretty and angry and mean and good. I know you didn't get your head, don't you get your...